Muy buen día gente, espero estén muy bien. El día de hoy traigo un video para el canal bastante diferente. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo debería ser juzgada una competencia calisteña según desde el punto personal, el punto mío. Pues yo ya he sido juez tanto nacional como internacionalmente. Ya he compartido escenario con varios jueces. He podido crear como una solidez en cómo debería ser juzgada una competencia mirándolo desde el ámbito como competidor internacional, nacional y como juez nacional e internacional. Entonces vamos a ver desde mi punto de vista cómo debería ser juzgada una competencia. Primera cosa, el objetivo de este video son dos. El primero es que escuche mi punto de vista y que puede que mi punto de vista les guste a la gran mayoría de comunidad y podamos cojar pues esta referencia para ya usarlo en competencias tanto nacionales como mundiales. Ya lo cojamos como un criterio propio de calificar una competencia. En caso de que no estén de acuerdo con mi punto de vista, pues el segundo objetivo sería que este video sea como una iniciativa para que otros atletas y comunidades hagan lo mismo, que empiecen a crearse un formato de calificación, a ver si en algún día los ponemos de acuerdo y ya podemos pues lograr un solo formulario de calificación y ya poder pues globalizar más este deporte y que pasemos de ser una tendencia urbana a hacer ya un deporte. Entonces el objetivo es el primero, que si les gusta este te lo voy a decir aquí adelante, pues lo empecemos a usar en las competencias y si no pues que empecemos que este video sea como una iniciativa para empezar a crear nuestros propios formularios de calificación. Entonces ese es el objetivo principal y pues nada, vamos a empezar entonces. Bueno, antes de pasar ya como a mirarlos, el tema de cómo se va a evaluar dinámicos, estáticos, power moves y los niveles que ya se conocen, primero este video va enfocado como a un nivel profesional o a un nivel de alto rendimiento de la calistenia. Si lo quieren usar para evaluar competencias nacionales como con nivel inferior a, no sé, avanzados, novatos, pues genial, pero esto va más enfocado al nivel de alto rendimiento de la calistenia. Primero hay que aclarar una pregunta y es qué es ser completo. Siempre se habla de que el mejor atleta es el más completo, pero quizás no tenemos como un buen criterio de qué es ser completo. Puede hablar de mi punto de vista sobre eso. Para mí un atleta que es completo es un atleta que se desempeña bien, tanto en dinámicos como en estáticos, que puede desarrollarse bien también en lo que son los power moves y las combinaciones, que tenga sus cuatro áreas, pero que también sea un buen atleta desempeñándose en las tres áreas básicas de nuestro deporte, que son el suelo, las paralelas y las barras. Es decir, que un atleta sea bueno en dinámicos, estáticos, power moves, combinaciones y que sea un atleta que pueda defenderse tanto en el suelo como en las paralelas como en la barra. Eso es lo mínimo que debería de ser un atleta completo para mí. Esos son los requisitos, digámoslo así. En este punto, en este nivel tan alto de competición, porque estamos hablando ya de un alto rendimiento, ya no existe como que las ventajas, digámoslo así. Siempre en un alto rendimiento el nivel va a estar muy igualado, siempre va a haber uno por encimita, pero no va a ser mucha la gran diferencia. En este punto ya se van a hablar de ejercicios o elementos básicos en la calistenia, que en este caso sería un 360, un 540, una full plens, una maltés, un efesto, un hasta guanar, etcétera, etcétera. Todos estos elementos, que quizás para una comunidad que no tiene un nivel tan avanzado, puede ser uno de los elementos difíciles, pero a este nivel ya no son elementos difíciles, entre comillas, porque todos los atletas que van a competir en esa competencia, pueden hacer esos elementos. Un ejemplo, si tú te haces llamar un atleta de alto rendimiento de la calistenia y no puedes hacer una full plens, no puedes hacer un 360, un 540, o no puedes hacer una maltés, pues lastimosamente no eres un atleta de alto rendimiento y no está preparado para ir a una competencia mundial. Pues es real, o sea, en una competencia mundial, todos, absolutamente todos, tienen que ser capaces de hacer estos elementos que les nombré, y entre otros, porque son los elementos básicos ya de una competición mundial. Entonces, primero voy a aclarar esto, porque pues es importante que lo tengamos ahí, porque depende de esto que tengamos claro de que no hay una ventaja entre dinámicos y estáticos, sino que tienen que ser los dos evaluados casi de la misma manera, así podemos entender más lo que les voy a explicar más adelante. Ese era el primer punto, aclarar qué es ser completo desde mi punto de vista. Pueden que ustedes tengan otro, pero creo que ese es como el más global. Ser buenos tanto en dinámicos, estáticos, power moves, combinaciones, y dominar los tres áreas básicos de nuestro deporte, que son la barra, las paralelas y el sol. No siendo más, vamos a empezar ya con cómo deberían calificarse los dinámicos. Bueno, cómo deberían ser evaluados los dinámicos desde el punto de vista que les estoy contando. Para que haya conformidad entre los atletas, espectadores y jueces, ahora de realizar una competencia, tiene que haber un formato por puntuación. ¿Por qué por puntuación? Porque es la única manera en la que se puede evidenciar tanto los competidores como el juez y espectadores de quién va ganando y quién va perdiendo. Si lo dejamos a un criterio propio, como lo hemos venido haciendo durante el tiempo, hemos visto que en cada competencia siempre hay como un tipo de crítica o el mal hablado después de la competencia de que los jueces no saben, de que los jueces no me robaron, de que hay ayudanzas, o siempre hay alguien que ayuda al otro, pues porque lo dejamos a criterio propio y ese criterio es muy personal. Entonces, con algo ya estandarizado, con puntaje, pues es muy difícil que pase esto. Por ejemplo, digamos que un atleta salió e hizo su presentación, tuvo un puntaje de 15. Ya si los participantes, los espectadores y los jueces saben por qué llegó a 15 en esa participación, pues es más fácil que un atleta vaya y mire su ronda y él mismo evalúe su ronda y sepa si en realidad sacó 15 o si sacó más o si sacó menos. Eso ya se puede evaluar con una tabla de puntuación. Entonces, esto lo vamos a calificar desde un punto de vista con puntos, que creo que es la mejor manera de hacer. Bueno, dinámicos, en este punto, pues se le va a dar una calificación a los dinámicos básicos de un punto. ¿Cuáles son los dinámicos básicos de un punto? Los 360, los Gigi, los 540, en general los dinámicos que ya la gente debería de saber a este nivel de competición. Esos dinámicos van a tener un punto. En el caso de que un atleta realice dos dinámicos de seguidos, el mismo dinámico de seguido, pues se va a evaluar los dos primeros. Es un ejemplo. Hacer dos 360 de seguidos, pues ya va a tener dos puntos. Si hace dos ginger, va a tener dos puntos. Dos 540, va a tener dos puntos. Pero entonces, ¿qué va a pasar con el tercer dinámico? Pues el tercer dinámico no se va a contar, a no ser que sea diferente a los dos que ya hizo anteriormente. Porque si no, pues va a llegar el atleta que va a decir, no, pues un 360 vale un punto, me hago 20 360 y ya tengo 20 puntos. Pues no, así no va a ser. ¿Cómo va a ser que el tercer dinámico te cuente? Pues como lo dije al principio, que sea diferente al dinámico que ya vienes haciendo. Un ejemplo, hiciste 360 doble, te agarras 540, ahí ya estás combinando, entonces por ende estás metiendo un dinámico diferente y ese sí te va a contar. O puedes hacer un 360 doble, una transición y combinada con otro dinámico. Es decir, que no sean más de dos veces un dinámico repetido. Que es importante aclararlo para que no haya nada de confusión. El primero y el segundo dinámico, si son del mismo dinámico, se van a igualar. El tercero ya tiene que ser diferente o tiene que ser con una transición para que sea válido. Nos vamos al punto de vista ya de transiciones. ¿Cómo se van a evaluar las transiciones? La transición va a tener una puntuación. ¿Por qué? Porque genera un gasto de energía. Si sea una vuelta de pollo, sea un molino, lo que sea, está generando un gasto de energía, debe tener una puntuación. Obviamente no va a ser igual a un elemento como tal, a un 360. Pero entonces yo lo he estado viendo y creo que se le debería dar un 0,5 a las transiciones. Entonces, aquí vuelve y juega lo mismo que con los dinámicos. Llega la atleta que dice, no, entonces como una transición vale 0,5, me hago 6 transiciones, 0,5 más 0,5 es 1, así que con 6 transiciones tendría 3 puntos. Pues no, una transición para que sea válida tiene que conectar con otro elemento. Un ejemplo, doble 360, transición 540. Ahí ya estarías combinando la transición, entonces ya tendrías los 3 puntos, 2 del 360, 1 del 540 y el 0,5 de la transición. Entonces, ahí estaríamos sumando ya lo que serían los dinámicos. En el caso de los dinámicos de alta dificultad o los super trucos, como los llaman, estos elementos van a tener un puntaje mayor a los dinámicos normales, obviamente no va a ser lo mismo un 360 o un 720. ¿Cuáles son los dinámicos, los super trucos o como yo los llamo los dinámicos de alta dificultad? Pues los 720, los 900, los super 540, los frontfills, los frontfills de bars, bueno, en general, los dinámicos que ya conocemos que son de alta dificultad. Estos elementos van a tener una puntuación de 3, es decir, las transiciones 0,5 dinámicos básicos van a tener un puntaje de 1 y los super trucos van a tener un puntaje de 3. Los super trucos o los trucos o llamados dinámicos de alta dificultad. Y bueno, eso sería todo como en general los dinámicos, que creo que está bastante claro, no se me olvida ninguno. Los fallos, ¿cómo van a contar los fallos aquí? Los fallos también van a tener una sumatoria. Obviamente es más fácil caerse en un dinámico que en un estático, entonces, por ende, el caerse en un dinámico va a contar un poquitico menos que el caerse en un estático. Cuando va a tener la puntuación de un fallo, yo propongo un número de 2, un puntaje de 2. Entonces, globalizando todo, como haciendo un conjunto de todo, transición 0,5, dinámicos básicos 1, fallos 2 y dinámicos de alta dificultad un puntaje de 3. Entonces, un ejemplo, sale un atleta y hizo un 360 doble, hizo una transición un 540 y llevaba 3 puntos y 5,5 iba a hacer una salida y se cayó. Y se cayó. Por ende, no se va a eliminar el combo como en algunas competencias, en algunas competencias estaban las que dicen, no, si tú te caes al final del combo, pierdes el combo total. Pues en este caso, yo no propongo eso porque al final del cabo, el atleta ya logró ejecutar ciertos elementos y pues porque falló el último no sería justo eliminar todo lo bueno que ha hecho. En ese caso, si el atleta se cayó al final del combo o al inicio, o a donde sea, va a tener un puntaje de 2 en dinámicos. Obviamente, si cayó haciendo un dinámico, va a tener un puntaje de 2. Y esto, al final de hacer el total, si tiene 2 puntos, esto se le va a restar a su puntaje total. Un ejemplo, hizo la ronda y alcanzó un puntaje de 15 y tuvo un fallo en dinámicos, pues entonces, hace 15 se le van a restar esos 2 del fallo y por ende, pues va a quedar en 13. Y eso pues sería como calificar los dinámicos desde mi punto de vista. Ahora vamos al otro lado que son los estáticos. Bueno, el tema estático no se va a calificar igual, digamos, es similar, pero no igual. Como decíamos al principio, los elementos básicos como full planes, front layer, efesto, hands and one art, etcétera, van a tener un puntaje de 1. Los estáticos de alta dificultad, como lo son, un front guanar, una plancha guanar, un human plan o una maletes llena de ras de piso, un front layer bien abierto, no sé, un Victorian cross, bueno, los elementos de dificultad en los estáticos van a tener una puntuación de 3, similar a la de los dinámicos. Aquí vuelvo y recalco lo que dije al principio, en este nivel de alto rendimiento de ateleras profesionales, no está bien estar comparándonos un 360 es más fácil que una full, porque si tú le preguntas a Valentín, qué es más fácil si un 360 o una full, él te va a decir que la full, pero si le preguntas a Tony o a Mauri, qué es más fácil si un 360 o una full, obviamente te van a decir que el 360. No es mirar qué es más fácil que lo otro, sino que en este nivel ya todos los atletas deberían de tener estos elementos básicos ya bien dominados, entonces por ende todos deberían de tener como un centro nivel de dificultad. Pero entonces, aquí hay una problemática y es que hay algo que se llama el tiempo de ejecución, básicamente el tiempo de ejecución es cuánto te tardas tú haciendo una tarea o en este caso, cuánto te tardas tú haciendo un elemento. Comparándolo entre dinámicos y estáticos hay una gran diferencia, cuánto te demoras tú haciendo un 360, que son milésimas, a cuánto te demoras tú haciendo una full planche, que sabemos que para que sea legalmente válida o lo batizado que se ha dicho son tres segundos. Entonces, por esto, no se puede calificar igual lo que es un dinámico o un estático porque siempre ganaría los dinámicos. ¿Qué no me creen? Entonces, vamos al ejemplo. Veamos un video de Mauri que para mí es uno de los atletas que mejor combina a los dinámicos y veamos un video de Valentín que para mí es uno de los que más explosividad y más rapidez tiene al hacer un compu. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver lo que les decía del tiempo de ejecución viendo 15 segundos de Mauri comparados con 15 segundos de Valentín y vamos a contar la cantidad de puntos que Mauri alcanza a hacer en 15 segundos con los que alcanza a hacer Valentín. Entonces, empezamos cuando Mauri toque la barra. 15 segundos justo. Termina ahí en el 540. Listo. Ahora vamos a ver lo mismo pero desde la perspectiva de Valentín. Listo. Ahí empezamos. Listo. 15 segundos. Termina ahí justo cuando está haciendo la plancha. Ahora viendo esto vemos que Mauri en los 15 segundos alcanza a hacer un total de 10 puntos en 15 segundos. Valentín contando solo los estáticos no los power. Solo los estáticos alcanza a hacer 7 puntos solo contando los estáticos. Y eso que Valentín hizo esos estáticos de alta dificultad. Pero si ponemos entonces el video de Valentín que hace estáticos de alta dificultad contra un video de alguien que haga solo dinámicos de alta dificultad van a ver la gran diferencia. En este caso vamos a ver el video de Cuyos que hace dinámicos de alta dificultad en los mismos 15 segundos para que veamos la diferencia de puntos. como pueden ver la diferencia es de casi 4 puntos comparando un combo de alta dificultad de estáticos con un combo de alta dificultad de dinámicos ya que el tiempo de ejecución va a estar siempre a favor de los dinámicos como podrían los estáticos igualar este puntaje para que los estáticos no queden por debajo de los dinámicos siempre pues de una manera es sumándole los power moves si subamos los power moves a los estáticos van a ver que el puntaje va a estar más igualado veamos otra vez el video de Valentín y vamos a sumar otra vez ya lo que son los estáticos y los power moves que hace a ver si alcanza el puntaje de Mauri o el de Cuyos después de esto pues los power moves van a tener un valor de un punto para tener un valor del punto para que así veamos a ver si alcanza los puntajes entonces los power moves un punto y vamos a sumar el puntaje de Valentín de estáticos y power moves a ver si alcanza a Mauri o a Cuyos bueno los power moves aquí sería la press de antebrazo a handstand la push at la push at que hace de plancha a un brazo sería el segundo punto la press de plancha a un brazo a handstand serían tres y si le contamos la última flexión que la use justo durante el tiempo justo pues serían cuatro puntos viendo otra vez el video de Valentín y ya sumando lo que son los power moves y los estáticos teniendo en cuenta que los power moves va a valer un punto pues ya vemos que Valentín termina con un puntaje de 11 puntos comparado con los 10 de Mauri y comparado con los 12 de cubillos entonces aquí ya puede ser pues aquí ya queda un poco más igualada la balanza tanto con los estáticos y dinámicos pero entonces aquí hay otra problemática va a llegar el tipo que va a decir no pues como un poco nos vale un punto me voy a hacer 20 flexiones de full o 20 flexiones de front y ya tengo 20 puntos pues no no va a ser tampoco así se va a valer igual que con los dinámicos se van a darle las primeras pushas o las primeras pulas de ahí tienes que hacer otro movimiento ya sea una press un sanguanar o lo que sea que vayas a hacer para que el otro movimiento te cuente ya no puedes simplemente tirarte 20 de full y ya tengo 20 puntos o 20 de front y ya tengo 20 puntos no entonces es así la manera como yo diría que tendría que evaluar los estáticos y los power moves en este caso en este punto del video puede que llegue el típico chico arenoso que solo sabe hacer dinámicos y pregunte pero entonces porque vas a valer las 3 primeras pushas o las 3 primeras pulas si a nosotros no nos valen los 3 primeros 360 y al fin y al cabo los power moves también está repitiendo el mismo movimiento y la mejor respuesta para este chico sería no se puede calificar exactamente igual porque en los dinámicos hay algo que se llama transición y esa transición te están dando un 0,5 de puntaje que si tú haces tres transiciones obviamente que sean válidas vas a sumar tres puntos de ventaja y ahí si lo calificaríamos igual estaríamos poniendo un desventaja otra vez a los estáticos los fallos los fallos en estáticos van a valer un poquito más porque no es lo mismo como les decíamos al principio caerse en un 360 que caerse en un Hansa el fallo en el dinámico tiene un puntaje de 2 en los estáticos fallar va a tener un puntaje de 3 es decir que te va a quitar tres puntos igual que con los dinámicos llegó el atleta hizo su salida y alcanzó a hacer un total de 15 puntos pero tuvo un fallo o se cayó a las paralelas haciendo un Hansa entonces esos 15 se le van a arrastrar esos tres del fallo vas a quedar con 12 y es así como se va a evaluar lo que son los estáticos y por ende los power moves que que son los power moves las pulas los pushas las press incluso entrarían los efestos ahí dependiendo si haces pues un back layer lo sostienes si haces pues el respetido efesto esos serían pues los los power moves vamos a hablar ya de combinaciones que es un poquito más simple simplemente como multiplicar desde el punto de vista mío una combinación son más de 3 elementos combinados o 3 elementos combinados un ejemplo en dinámicos un combo o una combinación sería 360 540 agarro cruzado 360 ahí hay 3 dinámicos de seguidos por ende ya hay un punto en combos de dinámicos en estáticos no sé una full una pusha una press ahí hay 3 elementos por ende ya hay un punto de combinaciones en el área en el área de que mezcle dinámicos y estáticos va a ser exactamente igual pero solo que se va a tener en cuenta la misma cantidad de dinámicos por la misma cantidad de estáticos un ejemplo la persona hizo 360 doble subió full una pusha volvió a loquear o sea ya lleva dos estáticos y por ende dos dinámicos ahí ya lleva una combinación o sea sería otro punto para las combinaciones y así sucesivamente pues el combo se alarga lo suficiente ¿por qué así? porque así nos quitamos ese problema de la típica persona que llega al torneo y se avienta seis dinámicos y frena en full y ya para eso es combinar lo que sería dinámicos y estáticos no ahí solo estás combinando dinámicos pero no estás combinando dinámicos y estáticos entonces para mí combinar dinámicos y estáticos es la misma cantidad de dinámicos por estáticos y esa sería la manera en cómo se calificaría las combinaciones bueno y con eso pues llegaríamos ya a la conclusión de cómo debería calificarse una competencia desde el punto de vista mío como vuelvo y repito esto ojalá sea como una guía para las próximas competencias si están de acuerdo si están de acuerdo con mi punto de vista si no están de acuerdo como les decía ojalá este video sirva para que otras personas hagan lo mismo y en algún momento lleguemos y formemos como ya un formulario estandarizado que se puede utilizar tanto aquí en Colombia como en España como en Francia y como en todas las partes del mundo así logramos hacer que este deporte deje de ser bueno este deporte no porque ahorita estamos como tendencia urbana que deje de ser tendencia urbana y así el grande paso a que se convierta en una disciplina deportiva entonces esa es mi manera como yo pienso que debería ser juzgada una competencia siendo pues muy igual con las dos áreas de dinámicos y estáticos creo que no se me pasa nada si se me pasa algo pues lo estaré colocando en los comentarios o algo así pues nada banda eso sería pues como todo ojalá puedan ver todo el video no sé qué tan largo se haya hecho intentaré resumirlo lo más posible pero creo que es un video importante si estás de acuerdo regálame por favor un like y compártelo para que esto lo vea mucha más gente que lo importante es que llegue a la mayor cantidad de gente posible a ver si pues si logramos estandarizar algo o por lo menos como decía que la gente empiece a hacer lo mismo para que lleguemos todos a un mismo fin que es crear un reglamento oficial de nuestro deporte entonces el video de ese fue hoy de cómo debería calificar una competencia desde el punto de vista mío y nada banda nos vemos todo bien y nada más y nada más y nada más